¿Cómo se nota que los populares están en campaña, eh? No electoral, sino en su tradicional campaña de repartir responsabilidades cada vez que la lían con su gestión. Están tan acostumbrados a ello que este año han querido hacer incluso un spot. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué sensación tan mágica y qué sorteo tan necesario para tapar agujeros! Concretamente los de la gestión de Mazón. ¡Gracias! ¡Gracias!